¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fres una cancha! ¡Dale! 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 ¿Dale? ¡Dale! ¡Dale! ¡ ¡Dale! ¡Lo bendí! ¡knorial! ¡Quéinha cancha! ¡Un volumen! ¡Dale! 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 ¡Si behembe eso! ¡Osmol! ¡Etuve una는za! ¡Etuve una de fotos! ¡Ot имеjate! ¡Spe Especially very soft! ¡Quefe психos! 1 leen 4 1 leen 4 Cállame, dale, dale, dale. ¡Gracias! ¡Dale, dale, hijo, dale! Ah, dale... ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale масeniz libros! ¡Muy coherente! ¡Ey! ¡Sí, señor! ¡Ey, sal — ¡Ey, sal — ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hallo! ¡Gracias! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Naja de este lado! ¿Está? Gracias. ¡Dale! 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 ¡Una defensa! ¡Dale! 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 ¡Abajo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!